Para que usted siga disfrutando en ese domingo 15 de mayo Tomamos entonces, Maestro, con eso que dice Este es el primer punto, mi amor Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Hay un capricho que no has realizado Que tiene un espacio, perdido en tu día Quiero llenarlo con mis tonterías Quiero la respuesta, y la quiero pronto Empecé por mí, las amaron lo pronto Dije no, mi amor, dije no, por favor Y al menos de mí, el primero yo soy El primer punto, de tu vida quiero ser El primer punto, porque te amo a ti mujer El primer punto, ya te vas a decir, yo quiero De cualquier modo, ya te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Si hay un capricho que no has realizado Y tiene un espacio, perdido en tu día Quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Dije no, mi amor, dije no, mi amor Dije no, mi amor, dije no, por favor Y al menos de eso, el primero yo soy El primer punto, ya te vas a decir, yo quiero El primer punto, porque te amo a ti mujer El primer punto, hoy esperas a ti, yo aquí Tengo el ciervo, ya te di mi corazón Cumbia, cumbia Tengo el ciervo, ya te vas a decir, yo aquí